Bueno, un poquito más, que ahora nos dejan dar una vuelta y aquí hay unos grabados, en las piedras, que a los que son más arqueólogos, conchita, les gustará. Entradita... Pues la historia es que, bueno, aquí esto es del Neolítico, después estuvieron los, la Edad de Hierro y después los cristianos y los... ¿Normandos? No sé cómo se llama. Y entonces, pues bueno, nos dejan dar una vueltecita y así vemos todo. La tumba está hecha, evidentemente, que está restaurado. Entonces, evidentemente, no tiene... Son auténticas, pero restauradas. Han tardado 40 años en restaurarlo todo. Antes estaban diferentes construcciones y ahora, pues, después de ese tiempo, en el 2002, me parece 1960 al 2002, estuvieron restaurando. Un poco más... Ya que no me parece... Si no, fue la parada продолжada. Si, el vacío está Eckart, entonces, era el secuestro y el secuestro... Now, al final, se puede pasar a mi sexto de... Ahora, no quiero que yo no tengo la luz... Ahora, desde mi clima, me parece que no tengo el texto de mi carta. Pero, ya no tengo el caso. Presumos promulgados. ahora, pero, ya sacamos el futuro, las montañas en la secuestra,